¿Cómo comenzar esta conversa? La voy a comenzar a través de los afectos. Cuando uno está pequeño, yo creo que los grandes afectos en la vida se construyen, se consolidan en la infancia, en, a ver, bueno, y un poco más adelante también, es cuando tenemos ya unos 15, 14 años, ahí se entrelazan historias en común que nos hacen sentir que tenemos amigos para toda la vida. Ese es el caso de la persona con quien voy a conversar, con quien tengo muchísimo tiempo de más que no converso, y que para mi sorpresa es el padre de uno de los niños asesinados en Parkland hace ya dos años. Cuando esto sucede, como a cualquier ser humano sobre la faz de la Tierra, tiene que tocar, a todos nos impactó horrendamente lo sucedido en Parkland. Este sujeto, este asesino, se llevó, cobró la vida de, a mi entender, creo que son unas 17 personas y después dejó heridas a no sé cuántas más, terrible. Ya esto me lo va a aclarar mi invitado de esta hora. Conmovidos, todos nos quedamos siempre de una pieza al escuchar que suceden esta clase de asesinatos tremendos en escuelas. Son escenarios dantescos y yo me quedo perturbado como cualquier otra persona ha de quedar perturbado por esto. Bueno, resulta que voy a un evento en el cual voy a atender a una invitación de unos amigos para ver un concierto y en medio del concierto, o antes del concierto, ahora no recuerdo, o al final del concierto, suben organizadores, sponsors de este show para invitar, llamar la atención en torno a los cambios que reclaman se realicen en función de mejorar la seguridad de los ciudadanos a partir de la experiencia de esta tragedia en Parkland. Cuando veo, resulta que el padre de Joaquín Oliver, Wack, resulta ser este rostro que jamás voy a olvidar porque es un querido amigo de hace tantos años y él es Manuel Oliver. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Te mando un gran abrazo. ¿Cómo está todo? Igualmente. Bueno, aquí vamos, dándole a la vida. Aquí estoy siendo el papá de Joaquín dos años después y por lo que me resta de vida seguiré haciendo ese rol de padre. Claro. Oye, me he puesto a leer, Manuel, la cantidad de iniciativas que has tenido en torno a corregir los errores que puedan costarle la vida en un futuro, Dios quiera que no, a otras personas, a estudiantes, a padres, a familiares, a quien sea, a partir de la terrible experiencia que tuvieron en tu familia con la pérdida de tu hijo. ¿Por dónde comenzar? Háblame un poco sobre Change the Ref. Bueno, fíjate, yo tengo en este país 18 años, alrededor de ese tiempo, desde que decidimos venirnos para acá. Y al igual que tú, pues decidí que mis hijos merecían un mejor futuro. Nosotros tenemos una hija de 27 años y Joaquín, cuando nos vinimos, tenía apenas dos añitos. Ese era el plan. Eso fue lo que me vendieron a mí. El paquete que me vendieron a mí era, usted necesita un futuro mejor para sus hijos. Y uno deja atrás todo. Y tú sabes perfectamente a lo que me refiero. Uno deja todo atrás porque tiene que empezar de nuevo prácticamente de cero. Eso lo hace muchísima gente. Sin leer con detenimiento el manual. Cosas que pueden pasar. Y a nosotros nos pasó lo peor que le puede pasar a cualquiera. O sea, a Joaquín le pasó lo peor que le puede pasar a cualquiera. Y inmediatamente las alternativas que me deja la vida son muy limitadas. Y yo decido, pues, mira, tú sabes qué, yo voy a seguir. Yo renuncio a la idea de dejar de ser el padre de Joaquín. Patricia, mi esposa, opina igual. Nosotros vamos a reinventarnos y vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a estudiar el hecho. Vamos a ver qué sucedió. Y vamos a seguir haciendo lo que Joaquín estaría haciendo. Mi hijo tenía 17 años cuando le metieron cuatro disparos con una AR-15. Yo no sé si se murió rápido. No sé cuánto sufrió. Eso me perturba. Saber cuánto, qué tan doloroso, qué pensaba Joaquín, si agonizó, si no agonizó. Imagínatelo. Y te lo pongo así bien crudo porque me parece importante que la gente pase por esto. Si la gente se siente incómoda, pues, bienvenida sea a sentirse incómoda. Porque yo no tuve nadie que me contara una historia como esta. Decidimos comenzar un movimiento que se llama Change the Ref. Y Change the Ref es simplemente cambiamos al árbitro. Mi hijo era un amante del básquetbol. La noche anterior a ese evento tuvimos un juego de básquetbol. Y una semana previa, él me comentó que el referee de algunos juegos no era un referee honesto. Y que, por ende, teníamos que cambiar al referee. Palabras de Joaquín. Y luego de ese episodio, un par de semanas después, sucede lo de Joaquín. El asesinato que estabas en lo correcto. 17 personas murieron. 17 personas resultaron heridas. Y decidimos comenzar esa ruta de cambiar al referee. Y el referee no es un solo individuo. Déjame decirte que el asesino de mi hijo está en prisión. El juicio, pues, ha tenido todas las demoras que puedan imaginarse. Pero los cómplices del asesino de mi hijo, muchos de ellos están en Washington. Muchos de ellos, yo los he visto. Yo cuando te hablo, te hablo con los hechos. Yo he estado conversando con políticos que, de alguna forma, no desaprueban la manera como se maneja el mercado de las armas en los Estados Unidos. Y para mí eso es una complicidad. Y yo tengo que ser leal a mi hijo. Yo tengo que ser leal a Joaquín. Yo tengo que ser leal, prácticamente, a los hispanos en general. Es una declaración de guerra. Claro. Ahora te consulto, Manuel. En tus reflexiones, me imagino que pasan por el dolor, pasan por la rabia que tiene que producir algo como esto. Yo no lo puedo ni... No estoy ni cercano a imaginarlo. Pero cuando encuentras momentos de calma y te bajas al análisis y te informas, ¿cuál piensas tú que es el origen de una tragedia como esta? Mira, el origen de una tragedia como esta en un país como este no tiene ningún sentido. Cuando tú tienes que repetir a diario que vivimos en el mejor país del mundo, es que algo sucede. Y nosotros deberíamos saberlo bien, porque venimos de una experiencia similar en cuanto a arrogancia y a liderazgo político se refiere. Aquí hay un problema de fondo. Aquí hay un problema de un mercado de armas que es insaciable. Que en combinación con cierto número de políticos, ciertas personas que tienen poder, generan esa win and win que solamente ellos pueden disfrutar. Porque nadie más gana con el mercado de las armas. Afectando incluso a otras naciones. En los Estados Unidos hay más armas que personas. No sé si tú sabías eso. Así de absurdo es. No quiere decir que cada persona tiene un arma. Quiere decir que por allí hay más de un loco que tiene 200 armas en su casa. No hay control federal sobre este tema. Entonces, obviamente, una sociedad que tiene ese beneplácito en ese sentido, pues corre el riesgo de que sucedan cosas como la que le sucedió a Joaquín. Que por cierto, yo sé que la gente me dice, no me puedo ni imaginar por lo que está pasando. Pues yo los invito a que se lo imaginen. Yo los invito a los que se imaginen, porque yo te veo a ti disfrutando con tus hijos. Y yo hice todo lo que tú haces con tu chamo. Todo, el videíto, jugamos, brincamos, brincamos en la cama, en interiores, disfrutamos, le echamos broma a la mamá. Y de pronto, págata. Se acabó. Te lo quitan. ¿Por qué una persona cree que no le va a suceder? ¿Por qué creí yo que a mí no me iba a suceder? Simplemente porque no me preocupé por intervenir en ese problema. Entonces, Patricia y yo decidimos que ahora sí vamos a intervenir en ese problema. Y lo hacemos muy tristes. Ojo, yo no vine a este país a esto. Pero ahora esto es lo que hago. Y pienso que tus hijos me lo exigen. No, sin duda. Ahora, te consulto. ¿Has tenido la oportunidad de cambiar la mente a alguna persona que haya estado en favor del derecho que tienen acá en los Estados Unidos los ciudadanos a poseer armas? Sí, pero no quiero darme ese crédito a mí. No es que yo he logrado eso. Es que los jóvenes americanos, esa nueva generación que está demandando cambios porque no son amigos de Gone Culture. Gone Culture es una idea falsa de poder y que viene de hace muchos años. Pero el joven progresista que se preocupa por el planeta, que se preocupa por las cosas que uno se preocupa ahora. Cuando tú y yo éramos jóvenes nos preocupábamos por banalidades. ¿Entiendes? Vamos a montar patineta o vamos a esto. Eran cosas que no nos... Bueno, no menosprecies de esa manera el acné. Te agradezco, Manuel. Cuando yo me consigo con este ejército de jóvenes, al cual pertenezco y estoy muy honrado de ser parte de ellos y que me hayan... Porque Joaquín forma parte de ellos. Sí se han logrado muchos cambios. Y sí hay mucha gente que se da cuenta. Esto no tiene color. Esto no es rojo y azul. Esto es que pueden asesinar no solamente a los jóvenes, sino a cualquiera. Aquí mueren 100 personas al día, Luis. 100 personas al día mueren por la violencia de las armas. Muchas se suicidan. Entonces me dicen, no metas a los suicidios en eso. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Si eso es tan violento. Una persona inestable que tiene acceso a un arma, ¿por qué? ¿Por qué puede ir a adquirir un arma y llevársela a la casa, supuestamente para protegerse? Porque esa es la idea que te venden. Y terminas metiéndote un tiro en la cabeza. El incremento de suicidio a raíz del COVID. Personas que se quedan... Imagínate esa combinación tan letal. Ese caldo de cultivo que logró hacer esta administración. Y ya entraremos en el tema político en algún momento. Vamos a vender armas, a incentivar la compra de armas para que estés seguro en tu casa, de que no te suceda nada por el COVID. Y al mismo tiempo vamos a dejarte sin empleo, y sin dinero, y sin el ingreso. Y además vas a vivir con tu esposa y toda tu familia durante cuatro meses encerrado en tu casa. Entonces eso, por supuesto, ha incrementado el tema del suicidio y del abuso doméstico. Y la gente está desesperada. Y esa efervescencia que ves ahorita en la calle, pues es consecuencia de eso. Mira Manuel, tú, a ver, hasta donde entiendo, has trabajado con la industria de la creatividad, de la publicidad, durante mucho tiempo. Eres artista. ¿En qué forma sientes tú que los medios han colaborado, han estado al lado de la causa, que tú y tu familia y las familias de estas 17 víctimas, las familias de tantas personas que temen a la inseguridad que pueda estar hoy día ganando terreno, especialmente en estos últimos tiempos donde vemos asesinatos, a mansalva, todos grabados, además con el récord de video que resultan tan complejos de mirar. ¿Sientes que los medios han apoyado la causa que estás encabezando con el movimiento junto a tu esposa? Sí. Ahora, déjame aclararte algo. Las 17 familias no siempre coinciden en la forma de contraatacar este problema. Nosotros estamos, el día uno, yo renuncié a mi trabajo como creativo en una compañía, en el trabajo de mis sueños, el día 15 de febrero. El día 14 se sanaron a mi hijo, el día 15 de febrero renuncié. Yo no podía hacer dos cosas. Yo o hacía esto o hacía lo otro. Y yo no puedo volver a la vida que tuve anteriormente. Y requiere mucha convicción hacer lo que nosotros hacemos. Salir, dibujar el rostro de mi hijo en distintos estados, en todo el país, en distintos países. Y hacer statements, hacer pensamientos y quotes de Joaquín delante de la gente, no es un paso fácil. Pero es efectivo. Y yo decidí en ese momento convertirme en una persona efectiva para solucionar los problemas. Otras familias no pueden hacer eso. Y yo lo entiendo. No sienten la fuerza o de pronto hay un aspecto de rebelión y de moralidad atravesado en el medio que no les permite dar ese paso. Nosotros sí, lo damos y creemos que es lo correcto. La industria de la publicidad siempre fue una pasión para mí. Mi hijo también disfrutaba mucho de la capacidad de enviar un mensaje de la forma correcta. Entonces me agarré de esa estrategia para comenzar a hacer campañas publicitarias que llegaran a la gente. Algo no tradicional. Aquí hay que hacer algo no tradicional. Empezamos por esa vía y los medios sí han contestado de manera positiva porque resulta único, resulta un ensayo que por primera vez se está llevando a cabo. En este caso es una familia venezolana. No quise etiquetarme como familia venezolana desde el día uno, cosa que no me arrepiento, porque me hubieran puesto a un lado, porque sé cómo funcionan las cosas en este país. Y de hecho, esta es la primera entrevista que tengo con audiencia venezolana a tal presencia. ¿Y por qué tomaste esa decisión? ¿Cuál es la dificultad que representa hacerlo de esa manera? Porque no le hubiera tenido acceso a tantos jóvenes americanos. Y yo soy ciudadano americano y decidí que esta lucha, si la voy a llevar a cabo, tengo que llevarla a cabo con el mayor apoyo posible. No tengo mis dudas con el apoyo de la comunidad venezolana, pero eso es un problema secundario para mí. Comprenderás que yo he pasado por problemas mucho más fuertes que ese. Entonces hoy en día trato de ser efectivo. Trato de que el mensaje llegue de la manera más cruda y que haga a la gente reaccionar. Ahora cuando hablas de vías no convencionales para el esfuerzo creativo de comunicar, ¿qué tipo de cosas han hecho? Yo entiendo que son cerca de 45 murales que has pintado en el mundo, como bien dijiste ahorita, según los statements. ¿Qué otras cosas has hecho en esa onda publicitaria que llaman guerrilla? Bueno, fíjate, hemos hecho de todo, ¿no? El nivel de guerrilla hemos hecho, que no es otra cosa que sorprender a la gente, atacarlo por sorpresa, más que todo con gráficas. Eso lo hacemos mucho, eso es bastante sencillo. Pero además hay cosas más complejas. Nosotros hemos estado en el Festival de Cannes, por ejemplo, con agencias de publicidad como Moolen y como McCann. Y hemos logrado, con ayuda de personas que nos dan músculo para hacerlo, llevar unas campañas pero súper, súper heavy a la gente para que vea lo crudo que es esto. Por ejemplo, un niño que está jugando en su casa, niños de la edad de tus chamos, y como curiosos niños se consiguen un arma en su casa. Y resulta que empiezan a jugar con ella. Y te podrás imaginar en qué puede terminar eso. Conozco un caso en Washington de un muchacho, y esto, ojo, y tómenlo de verdad como un consejo, que yo no tuve quien me lo diera, un muchacho que fue a jugar con sus amiguitos, y resulta que el papá del amiguito era un fanático de las armas. Y terminaron los niños jugando con las armas, y el chamo le metieron un tiro y se murió. Entonces, va más allá de lo que puedes hacer en tu casa como padre. ¿Con quién está? ¿Dónde pasa el día tu hijo? Pero además, previendo eso, lo llevas al colegio, que debería ser el sitio más seguro del mundo. Y en el colegio. Ese día yo le dije a Joaquín, llámame una tarde para ver cómo te fue con las flores que le compramos a tu novia, porque era el día de los enamorados. Y esa llamada nunca me llegó. Entonces, y uno se quiebra de vez en cuando. Claro, claro. Como me está sucediendo ahorita, y tenía tiempo que no me pasaba, pero de pronto tu segmento me está funcionando como catarsis, esto es como una confesión ahorita. Un poco más pública que una confesión, porque entiendo que nos está viendo mucha gente. Pero es importante eso. Uno tiene que tener convicción cuando asume llevar el rol de padre. Mira, Manuel, ahora te pregunto. Entre tantas cosas que has hecho, y además que este es un problema que tiene tantos ángulos, guau, por enfrentar, que todos pueden influir en formas diferentes a los niños, a los padres. Hoy día, ¿qué tipo de movimientos has hecho, si es que los has hecho, en torno a los juegos que los mismos niños puedan tener en sus manos desde muy pequeños, donde disfrutan de caerles a tiros a otras personas? Esas cosas que también, me imagino, pueden sembrar en la mente de un pequeño, algo que más adelante, por algún tipo de trastorno, desemboque en este tipo de tragedias que estamos conversando hoy. Bueno, fíjate. En una ocasión, yo estuve en el Paso, Texas. Eso fue hace un año y algo. Mi cumpleaños es de Joaquín. Queríamos celebrarlo. Joaquín siempre fue un defensor del inmigrante. Tenía muchos conflictos con ese tema. Le afectaba mucho el trato al inmigrante. Decidimos celebrar su cumpleaños en el Paso, Texas, para hacer un mural en la frontera. Cuando estábamos a punto de hacer un mural, nos avisan que hay un tiroteo en el Paso, Texas, en un Walmart. En ese momento, una persona armada tenía como objetivo asesinar a la mayor cantidad de inmigrantes mexicanos que pudiera. En este caso, mexicanos, nosotros entramos en ese grupo, por cierto. Aquí la discriminación de estas personas es más bien hacia el hispano. Horas después, yo escuché como el presidente decía que había que ponerle un límite al mercado de los juegos digitales, al mercado de los juegos porque, como tú me acabas de decir, porque afecta, y si un muchacho con trastorno se vuelve aficcionado de un juego donde se asesina gente, pues no mencionaron el libre acceso al arma. Ahora, agrégale a ese comentario el hecho de que en Japón la industria de los videojuegos es inmensa. En Australia es inmensa, gigantesca. Los mismos juegos que vende Nintendo en los Estados Unidos los vende en todo el mundo. En Francia, en Inglaterra, en todos lados. Pero el muchacho que juega aquí tiene acceso a un arma exponencialmente mayor al de cualquier otro sitio. Entonces, esa combinación siempre va a terminar, cualquier ejemplo que tú me pongas, siempre va a terminar con el simple argumento de que en los Estados Unidos el mercado de las armas ha llegado a un punto en que no le interesan los demás. Y siempre va a ser el elemento común, el arma, el elemento común, en cada una de estas tragedias. No el videojuego. Porque también me puede decir que hay gente con mental health, con problemas mentales. Pues claro que hay, locos hay en todos lados. Venezuela está rodeada de locos por todos lados en la calle. Y en Inglaterra y en Alemania. Haciendo pipí en la calle. Haciendo las cosas que hace cualquier loco por la calle. O tocando música mal. Pero aquí el loco tiene acceso a la arma. Y esa es la diferencia. ¿Qué tipo de respuesta has tenido? Estamos en un año electoral. En un año donde, bueno, que cada quien busque las maneras de llegar al electorado. tratando de interpretar cuáles son las oportunidades que tiene de atraer ese voto. En tu caso, ¿qué sientes tú que debe estar presente en los cambios necesarios para un nuevo gobierno? O si de suceder, se reeligiera el gobierno de Donald Trump. ¿Qué hay que hacer para materializar esta solicitud que ustedes están haciendo a partir de ejemplos que no solamente se limitan a Parkland? Este es un país donde hemos visto con tristeza que se han repetido asaltos a escuelas con una frecuencia que da pavor. Mira, si es reelegido a Donald Trump, estamos en un gran problema. ¿Ok? Y yo voto. Yo soy de los venezolanos que habla poco, pero tiene derecho a votar. Yo no entiendo la ficción del venezolano en la Florida y en distintos estados por reelegir a Donald Trump. Me parece desleal con Joaquín. Me parece desleal con muchísimas familias que han sido separadas, que son familias que son iguales a nosotros, que tenían un sueño y no lo lograron. Yo voy a votar. Yo no endorso políticos. No me has visto endorzando políticos. He visto a políticos endorzando el movimiento de Joaquín. Eso sí lo veo. Y pienso que ese afán desmenso por elegir a una persona que, te voy a decir mi vivencia personal, a mi hijo lo asesinaron bajo esta administración. Creo que tengo toda la información para aseverar que hay complicidad en Washington por lo que le pasó a mi hijo. Complicidad directa o indirecta. Y después de que asesinaron a mi hijo, olvídate de Joaquín por un segundo, han muerto más de 120.000 personas. Por el problema de la sana. Ni Donald Trump, ni ninguno de los fieles a Donald Trump ha mencionado el nombre de mi hijo ni una vez. Y ya no me afecta. Me afectó durante algunas semanas al principio. Ahora me afectan cosas que son actuales. Ahora me afecta que un joven de 17 años haya llegado hasta Kenosha, donde habían unas manifestaciones. Que, por cierto, manifestaciones como las que hacíamos nosotros en Caracas no hace mucho. Porque a mí no me vas a decir que nosotros salíamos a manifestar y si se nos atravesaba un caucho lo quemábamos. ¿Quién me iba a criticar eso a mí? Ah, pero nosotros decidimos criticarlo aquí. O sea, que nosotros los venezolanos que nos vinimos para acá marchando y quemando cuanta vaina se nos atravesaba en la calle y haciendo guarimba, resulta que ahora nos afecta que estas personas que están luchando por su vida y por su derecho y por el abuso policial que han tenido durante años, ah, nos parece un abuso. Pues a mí eso me parece una doble moraga. Cuando tú te refieres a... Afortunadamente, afortunadamente, son más los venezolanos que hablan que los que votan. Afortunadamente. Y mi intención en este programa era ser claro para preguntarle ¿ustedes son leales a quién? ¿A quién? Una jaladera de bola excesiva que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? O sea, que nosotros vamos a votar en este país por un personaje que nos vendió la ilusión de que va a resolver el problema de otro país. Eso es desleal incluso con el sistema electoral americano. Porque este país está lleno de problemas. Y yo te puedo dar una lista, pero empiezo por lo que le sucedió a mi hijo. Claro. Entonces, es muy importante ser claro en este tema. Sí. Ahora te pregunto, Manuel, me acabas de... En la medida que vas hablando me van a aparecer una torre de preguntas. Pero es que no. Mira, claro, es que yo entiendo a las personas que ponen su fe en que no solo no Donald Trump, sino que los países del mundo puedan intervenir de alguna forma a ayudar a lo que pasa en Venezuela. Eso hoy día tiene en la mira a Donald Trump. Si fuera Joe Biden más adelante, pues Joe Biden. O sea, lo cierto es que en Venezuela tenemos unas circunstancias que impiden que encontremos la libertad sin ayuda internacional. Aquí estamos hablando de otra tonelada de cosas que pasan por las armas en manos de gente que puede hacer uso de las armas de una forma tan terrible. O sea, es muy, muy complicado. Ahora, cuando tú hablas de complicidad en Washington para con lo que pasó en Parkland, ¿qué tipo de complicidad te refiere? Tú sabes que Donald Trump en su campaña de 2016 recibió 40 millones de dólares de la Asociación Nacional del Rifle. Ajá. ¿A ti te parece que una persona que haya recibido esa cantidad de dinero para su campaña puede de alguna manera contradecir las ideas de esa organización? Una organización que ha demostrado en los últimos meses que no solamente hizo fraude con un estatus de C3 de organización non-profit, sino que además no le interesa ni lo que le pasó a Joaquín ni lo que te pueda pasar a ti mañana. No le interesa que este país tenga más inmigrantes viniendo. No le interesa. No le importa. Entonces, ¿dónde está la dignidad? Esa es mi pregunta. ¿Dónde está la dignidad de nosotros de cuando vivíamos en nuestro país que éramos bravos? Ah, nosotros nos venimos a este país y ahora somos focas. Pues yo no. ¿Entiendes? Yo no. Pero además yo tengo una razón muy importante para no ser foca. Yo analizo el problema, veo lo que sucede y transmito el mensaje de la manera más efectiva posible. Y ahorita me deben estar cayendo a palos en tu chat. Pero yo quiero que lo piensen dos veces. Probablemente no. Mira, Manuel, probablemente no. A lo mejor estás despertando. Ojalá que no. Ojalá que no. A lo mejor estás coincidiendo con el pensamiento de muchos. Pues qué maravilla. Me encantaría. Me encantaría. Porque la lealtad vaya por delante y la dignidad. Y yo no me le arrastro a nadie. Y yo soy el papá de Joaquín y Joaquín no se le arrastró a nadie. Entonces, analiza los hechos. Los hechos que te estoy diciendo. Cada minuto que pasamos. Esa complicidad de Washington yo también mencioné un político que es el presidente que puede durar cuatro años o ocho años o lo que sea. A mí nadie me va a quitar del puesto que tengo. Se lo cambiaría cualquiera en un segundo en un instante. Pero yo voy a estar aquí por siempre hasta que dure. Hay muchísimos senadores y muchísimos congresistas que también reciben dinero del NRA. Eso es complicidad. Eso no tiene otro nombre. y hay un escrito en la Constitución la segunda enmienda que si bien dice que los americanos o ciudadanos americanos pueden llevar armas para protegerse el escrito es distinto tratando de traducirlo mientras que te explico pero eso no puede convertirse en una etiqueta de promoción y de venta de armas porque yo no creo que esa fue la intención y no soy yo el que te está dando este comentario. Yo te digo algo que yo he analizado con una inmensa mayoría de jóvenes americanos que sí votan y que sí han estudiado la historia de este país desde que son. Manuel, cuéntame un poco porque estoy viendo tantas cosas en las que estás involucrado. Por ejemplo, el... Ah, ¿dónde se me acaba de perder? No solamente me resulta interesante que quieras llevar la historia de tu hijo a Broadway. ¿Cómo va funcionando eso? Va bien pero nos llegó el COVID y me trancó el tour. Déjame hacer un comentario antes de entrar. Sí, por favor, porque estaba revisando el chat y es muy importante que haga, que resalte este comentario que no sé quién lo hizo. Tengo el nombre pero eso no importa. el problema es la mentalidad mediocre socialista que creen que pueden llegar a un país con sus ideas de mierda y querer cambiar las cosas. Cambiar las cosas. O sea, que deberíamos dejar las cosas, deberíamos aceptar que un muchacho de 17 años pueda morir en su colegio y eso es parte de la norma americana y por eso tenemos que quedarnos callados y dejar las cosas así porque están bien, porque yo tengo unas ideas de mierda socialistas. Entonces, esto es lamentable. Claro, pero ¿dónde está un socialista en lo que propones? Espérate un momento antes de que te enganches ahí. Mira, antes de que te enganches ahí. Yo que te habla el campeón de los enganchados. Este, no te enganches con ese tipo primero que nada. ¿Qué podría, lo primero que hay que preguntar qué puede tener de socialista lo que tú estés proponiendo? Lo segundo, lo que tú estás proponiendo, esté la gente de acuerdo o no, va en beneficio de absolutamente todos porque nadie quisiera perder la vida de su hijo a manos de un loco con un arma en la mano. Nadie quisiera resultar asesinado por entrar al cine como pasó en una ocasión acá. Entró este loco disparando con el cabello pintado como Batman, el malandro de Batman y mató a un montón de gente. Nadie quiere pasar por esto. Ahora, yo me encantaría escuchar la versión de quien defiende el hecho de que cada quien tenga armas en su casa. Eso debe tener, tú lo has hecho, Manuel, ¿has debatido con personas que tengan esta posición? Claro, muchísimas veces. ¿Y cómo ha resultado ese intercambio de ideas? Bueno, el tema aquí es que mi argumento es simplemente que hace falta una normativa, hace falta una regulación. ¿Entiendes? Yo no sé cuántas armas tiene mi vecino, no tengo ni idea, pero me gustaría que las que tenga estén seguras, estén aseguradas para que no tenga acceso nadie sino él. El rifle del muchacho que se fue a Kenosha hace dos semanas no era de él, era de la mamá. ¿Cómo la mamá no está involucrada en el asesinato? ¿Por qué no? Entonces, la normativa hace falta, hay una ausencia de normativa en cuanto a las armas. Yo tengo una moto parada en mi garaje que todos los años tengo que ir a registrar, que necesito una licencia para ser manejada, porque, o sea, este es el país de las regulaciones, sin embargo, las armas no tienen ninguna regulación o tienen muy pocas. Ese es el tema y el argumento en el que tú coincido perfectamente contigo, esto es un beneficio para todos, un beneficio común. Ahora, cuando estás falto de argumento, no te queda sino caer en el tema de que la persona que te contradice es comunista o socialista, cosa que a mí me resbala. Solo por aclarar, solo por aclarar, te pregunto, solo por aclarar, te pregunto, ¿cuál es tu posición frente al socialismo? Sin usar la palabra mierda. Mira, yo me fui de Venezuela cuando entendí que en mi vida se iba a encontrar con muchas dificultades y eso yo creo que es una buena manera de contestarte, condensar la respuesta por el simple hecho de que yo dejé todo atrás, yo dejé mis negocios, yo dejé la vida que llevaba feliz en Venezuela durante mucho tiempo y justamente por eso, porque no estaba de acuerdo con el régimen que todavía está. Tenía dos opciones, me podía ir a España o a los Estados Unidos, en los Estados Unidos teníamos familia, decidimos venirnos para acá por el tema familia, la cercanía con el país, en aquel momento juraba que podíamos ir y venir y yo no me arrepiento de eso, ojo, mi hijo de verdad que pasó una vida muy rica aquí en los Estados Unidos, yo no me arrepiento de eso, pero el destino me puso en una situación muy difícil junto a mi esposa y aquí estamos y ahora vivo en los Estados Unidos con mi hijo en un cementerio, el dinero que a lo mejor pudiste guardar para el college de tu hijo, terminas gastándolo en un cheque que le haces a la funeraria y toca, toca y la gente tiene que saber que toca y afortunadamente nosotros hemos tenido la fuerza para responder con hechos, con cosas poco convencionales. Claro, ¿qué uso de la lógica has encontrado en aquellos que defienden el derecho a tener armas en casa? ¿Con qué lógica cuando puedes cruzar palabras con alguien y solo por encontrar algo constructivo en conversar con alguien que piense distinto a ti? ¿Has encontrado algo de lógica en el argumento de aquel que dice que está a favor de tener armas en casa? Bueno, lo que pasa es que eso es una, esa conversación no se da de esa forma. no es a favor o no de tener armas en la casa, las personas están a favor de portar un arma para defenderse, para defensa personal. Algunas personas son coleccionistas de armas y eso simplemente es como si yo coleccionara motos, con la diferencia de que el arma puede afectar a muchísimas personas y no hay consecuencias. si yo atropello a alguien con mi moto pues probablemente vaya preso y me hacen un juicio y me hacen una demanda. Ese, después del suceso no sucede con las armas. Tú no puedes, como se llama, demandar a la industria armamentística por cada uno de los daños que como consecuencia de su mercado se producen en este país. Entonces, tiene una libertad absoluta, desmedida, bizarra, que no la tiene ninguna otra industria. Mira, podríamos pasar ahora hablando de esto, pero, pero, tú lo tuviste muy bien. Esto es un beneficio común. Lo que nosotros queríamos es por el libro de cualquiera. A mi hijo no le preguntaron, a mi hijo no le preguntaron, ¡Ey, tú! ¿Tú eres republicano o demócrata? No le preguntaron eso. Le metieron cuatro disparos con una R-15 que dejan un hueco de este tamaño. Mira, en Venezuela acaba de pasar algo, no sé qué tan enterado estés. El fin de semana liberaron a Juan Requesens. Bueno, liberaron, no. Trasladaron a Juan Requesens de la prisión donde estaba. Ahora, su nueva prisión es su casa. Y esto ha desatado una cantidad de, bueno, como siempre en la vida digital, ahora, yo siempre prefiero que tengamos la libertad de expresarnos a no tenerla. O sea, soy de los que prefieren que Twitter se haya convertido en esta caldera de pasiones en la que yo pocas veces ahora entro, porque de verdad que la vida de uno ya es suficientemente dura como para estar ahí sometido a esos maltratos. Pero en el intercambio positivo de ideas hay gente que está cuestionando el por qué se liberó a Requesens, el a cambio de qué se liberó a Requesens. Y yo me pongo en los zapatos de los padres de los padres de Requesens que han estado durante dos años buscando las formas de tener, primero de velar por la seguridad de su hijo. Las prisiones en Venezuela son unos lugares tremendamente peligrosos, ahora más con el COVID-19. Y todos hemos estado en favor de que liberen a Juan. Todos nos hemos conmovido con las declaraciones de su hermana, con los esfuerzos de su hermana, con los esfuerzos de sus padres. Lo trasladan. Ellos tienen por lo menos la alegría de tenerlo en casa y aparece toda esta nube oscura de cuestionamientos y tal. Sucede con tu hijo, se llevaron la vida de tu hijo, desgraciaron la vida de una familia, ustedes están tocados por esto por el resto de sus días y uno no puede, a ver, si por un lado Requesens está vivo, es cierto, tu hijo se fue, pero hay una posición de paternidad en todo esto que a mí me toca porque yo tengo tres hijos pues y yo no puedo estar menos que del lado de los padres de Juan en Venezuela, no puedo estar menos que del lado tuyo y hacer el esfuerzo aunque quien nos esté escuchando nos esté viendo pueda no coincidir con algunas partes de tus argumentos, de tus discursos y eso es lo más natural en la vida que así sea. Gracias a Dios estamos en los Estados Unidos y en los Estados Unidos uno puede opinar y puede pensar distinto que creo que es una de las cosas a la que iba que es a celebrar al menos la fortuna que tenemos de estar acá, de estar en un lugar donde nos podemos expresar y tú puedes emprender la carrera por conseguir los cambios que como ciudadano americano estás persiguiendo. Mira, Luis, te entiendo, te entiendo el planteamiento, pero ¿de qué carajo me sirve a mí la libertad de expresión si el precio que tengo que pagar para decir mis ideas es la muerte de mi hijo? ¿Entiendes? La gente confunde a tal punto que me dice, bueno, pero por lo menos tú puedes decir lo que quieras. Es importante que diga lo que quiera a la gente que no ha sufrido lo que yo sufrí. A mí no me paguen a contraparte del dolor con libertad de expresión. Yo siempre he dicho lo que quiero. Yo siempre he dicho lo que quiero. Sí, Manuel, pero si la libertad de expresión, permíteme decirte algo, si la libertad de expresión que tu mensaje llegue lo más lejos posible sería mucho más complicado. O sea, no podríamos hablarlo por acá, no tendrías las herramientas a tu mano. Pero lo que es importante es que el tema no se convierta en, ah, bueno, pero aquí hay libertad de expresión. Ah, no, claro. Esa es la consecuencia. Eso es lo que estoy viviendo yo hoy en día. Pero el problema real es que aquí hay, y además una libertad de expresión que tiene sus altos y bajos. Porque yo no estoy seguro que las personas que están protestando con Black Lives Matter opinen igual acerca de la libertad de expresión. No lo creo. Es más, sé que no opinan igual. ¿Yo digo lo que quiero? Sí. ¿Yo tomo el riesgo de decir lo que quiero? También. Y en realidad la palabra riesgo para mí significa muy poco por las consecuencias que me llevaron a él, tanto a mí como a Patricia. Pero no me gusta, no lo digo por ti, ojo, pero no me gusta pensar, ah, bueno, pero aquí en los Estados Unidos pues tienes el beneficio de que puedes decir lo que te da la gana. Me hubiera encantado no tener que decir lo que me da la gana. ¿Entiendes? Que fue la razón por la cual me mudé para los Estados Unidos. Y el que dice lo que le da la gana lo dice donde sea. Como Juan Requesenes dice lo que le da la gana, como tú dijiste lo que te dio la gana en Venezuela. Ahora, hay una consecuencia que en algunos sitios pagan más que en otros. Sí, pues, malditos sean los que no te permiten decir lo que quieras. Pero ese, afortunadamente, no es un problema que me quite el sueño. Lo que me quite el sueño es las personas que te dije que van a perder la vida hoy. Claro. Por consecuencia del uso de las armas de manera loca. Son las 10.59. No quiero que pienses que terminamos esta conversa porque nos pusimos así. Se terminó porque es la hora, Manuel. Mira, te mando un gran abrazo. Sabes que te quiero mucho, te extraño mucho y lamento inmensamente lo que ha pasado y en mí tienes a un aliado. Por eso apenas coincidí la semana pasada con un querido amigo en común. Ya yo venía teniendo rato buscando la manera de contactarte y Dios te puso en el camino a través de nuestro amigo en común y aquí estamos hablando y podemos hablar tantas veces como sea necesario para que tu mensaje llegue tan lejos como sea posible y se generen. Dios quiera los cambios que eviten esta tragedia que tocó a tu familia y a la de los 16 compañeros de tu hijo Joaquín bueno no se repita más. Dios quiera y sea así Manuel. Gracias Luis de verdad que me gustó mucho tener chance de conversar contigo y no te pierdas vamos a ver si inventamos algo que sea menos menos doloroso que esta conversa. Dios quiera que sí te mando un gran abrazo. Escuchas Arriba Miami con Luis Chatein con Luis Chatein con Luis Chatein con Luis Chatein